Finalmente, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están casados. Tras tantos meses de ardua espera, preparación y show mediático, la pareja dejó de ser novios para convertirse en lo soñado, un matrimonio. Aquí te contamos algunos de los detalles más significativos del gran día. El Palacio El Rincón se vistió de fiesta, una vez más, para un miembro de la familia Falcó. Esta vez, fue la Marquesa de Griñón, la gran protagonista del evento, un enlace que fue titulado como La Boda del Año y que no es para menos, dado que detrás de semejante fiestón de oro, hay todo un culebrón encima. Y ahora Sonsoles, detalló que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dieron el sí, quiero exactamente a las 8 y 14 de la tarde de este sábado. Ha sido una boda blindada, por lo que se supo, dado que ha gozado de estrictas medidas de seguridad. El programa de Sonsoles Onega, reveló que la pareja se alistó durante su primera noche de matrimonio en el Hotel Ritz de Madrid, donde también fue el escenario de su preboda. Antena 3, por su parte, destacó que las familias de ambos protagonista hicieron el gran cierre del enlace el domingo en el mismo lugar. Fiesta, el programa presentado por Emma García, ha revelado que el empresario se emocionó al ver a la socialité llegar con su vestido de novia. El novio dejó caer lágrimas a ver a su prometida caminando hacia el altar, según comentó la reportera Leticia Requejo. Ya casados, el mismo programa aseguró que Tamara Falcó e Íñigo Onieva viajarán hacia el otro lado del mundo para poder disfrutar de unas semanas de luna de miel y desconexión total tras tantos meses de estrés por los preparativos. Asimismo, planearon que visitarán varios destinos alrededor del mundo, como ser Australia.